¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fonagori! ¡Bienvenidos a Pokémon Espada! ¡Soli! ¡Por fin FreeWadri, macho! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¿Cuánto lo llevamos retrasando? ¿Entre vacaciones? ¿Qué si Pixelmon? ¿Qué si no sé qué? Entre vacaciones, Pixelmon, absolutamente todo. No hemos peleado, pero ya estamos para hacer una maratón. Todos los días, a esta hora, vais a tener el combate hoy del nivel 20. Mañana el del nivel 30, bueno, el del episodio 20, mejor dicho. Pasado del episodio 30, al siguiente del episodio 40 y al siguiente el definitivo. Con el equipo con el que llegamos a la liga, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, sí. O con el que te pasas a la liga, la verdad que no sé. Con el que te pasas el juego, claro. Con el que te pasas el juego, vale. Pues la verdad que va a estar bastante curioso porque yo, mi equipo sí que cambia. Es verdad que hay un Pokémon que está en todos los equipos, ¿eh? Mi Dupe Gold está en todos, es increíble. Yo no voy a decir nada porque, concretamente en el episodio de hoy, porque esto lo vamos a subir hoy, ¿no? En teoría. Sí, esto lo subimos hoy. Lo subimos hoy. Lo subimos en el episodio de hoy que deberíais ver en mi canal. Ajá. O sea, por favor, no voy a decir nada, pero por favor. Un poco meh, ¿no? No, 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 yo no digo nada, no digo nada, no digo nada. Bueno. No digo nada, pero vamos a darle. Frigo, vamos con el combate. Recordemos que Frigo va 1-0 ganando en combates, porque ganaste el del nivel episodio 10, mejor dicho. Y pues hoy me toca empatar. Esperemos, amigo. Así que nada, Frigo, te cuelgo y hablamos… Bueno, espérate, vamos a ver la reacción de los equipos. Bueno, es verdad, es verdad. Te acepto, amigo. Te acepto. Ahí está. Y buf, buf, buf. A pesar tienes seis Pokémon. ¿Tengo seis Pokémon? Sí, tengo seis Pokémon. ¿Tú tienes cinco? Yo tengo cinco, no tenía seis. ¿Cinco Pokémon solo? Uy, qué mal, Frigo, Adri. Madre mía. A ver, voy a poner un poquito más de musiquita ahí. Ahí me vale. Madre mía. Pues nada, Frigo. Pues nada, suerte. Suerte, Frigo, Adri. Venga, suerte. Hostia. Vale, 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 chicos. Perdón, que estaba con lo de la música y no sé por qué se escuchaba tampoco, pero ahora ya va bien. Vale. Hombre. A priori parece que tengo un equipo mejor hecho, ¿no? Tiene dos fantasmas, a Litwick y a Duskull. Tiene un Togekiss que lo puedo matar con… Bueno, es que no me acuerdo de nada. Por cierto, hay naturalezas que no sé, ¿vale? Las naturalezas que no sabía, les he puesto naturaleza neutra, ¿vale? Así que, bueno, es lo que hay. La verdad que, a ver, mi Dracobis es Gotier. Tenía el absorbefuerza, tenía el látigo, tenía la pedrada, que es muy bueno. Jafferife tiene el danza pétalo… Perdón, el danza aleteo, que es espectacular, que sube locied, sube ataque especial, lo cual es muy bueno. Luego tengo, evidentemente, a Swamper. Y luego, Matthew, tío. O sea, lo de Matthew es increíble. Pero aquí Matthew no tiene el ferropuño doble, ¿vale? Tiene bote, tiene ariete, tiene ojitos tiernos y tiene auxilio, que no está nada mal. Pero que, evidentemente, el ataque de Matthew, que luego le hizo tan bueno, fue el ferropuño doble que lo tiene a partir del siguiente episodio. Justamente, a partir de lo que fue del episodio 21. Fue cuando aprendió ferropuño doble. Luego tengo a Joel, que nunca fue lo que debió ser. Me cago en la cona. Y que aquí está, que es el peor Pokémon que tengo. Y la verdad es que, honestamente, no sé con qué Pokémon abrir, ¿eh? A ver, voy a abrir con Haferife por el simple hecho, a ver si con suerte puedo meterme el Quiver Dance y con eso poder ir tirando. El problema es que, como tenga algo de tipo volador o me saque a Togekiss, no voy a poder porque no puedo... Bueno, tengo Smart Strike. Vamos con Haferife. Abro con Haferife y que sea lo que Arceus quiera. Vale, me abré con Togekiss. Joder, qué mala suerte, macho. La madre, que me parió. La verdad que he tenido mala suerte. Voy a ponerle ese Aydinamax. Aydinamax, ¿eh? Le voy a poner eso. Ah, bueno, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vale, se lo voy a poner que Aydinamax, ¿eh? Aydinamax. O sea, le voy a poner que Aydinamax porque luego a lo mejor se le va un poco la flapilla. Vale, eh... Quiver Dance. Vamos a meter... Vale, mete las púas. Yo meto el Quiver Dance, me aumento la defensa... El ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Lo cual ahora soy más rápido. El problema es que esto no le va a afectar. Smart Strike sí que le afecta. Pero yo tengo muy poca ataque, la verdad. Así que no sé qué coño hacer. Si hacer otro de estos o... A ver, ¿podrá este Tokis matarme? ¿Tendrá algún ataque tipo volador? No lo creo si he utilizado púas, ¿eh? Honestamente. Voy a meter un Smart Strike. Vale, Smart Strike ahí está, súper eficaz. Le quita bastante poco. Honestamente, bastante, bastante poco. Le hago Flutter. Que le subo el ataque, pero se confunde. El ataque especial. Voy a hacer Flutter, ¿eh? Voy a hacer Flutter. Le subo el ataque especial, pero lo confundo. Y ahora voy a meter Smart Strike, ¿eh? Lo mismo estoy failando haciendo ese ataque. Porque como ahora no se confunda, no sé si ahora sí mismo, la verdad que no tenemos problemas. Vale, tiene relajo, chicos. Tiene relajo y la verdad que tenga relajo es un puto problema gordo, ¿eh? ¡Hala! Tomar por el culo. ¿Qué ha pasado ahí? Future Sight. Ha hecho premonición y me ha matado de un golpe con premonición. La puta de oros. La puta de oros. Hostia, tú. Voy a meter Rock Blast. Voy a meter Pedrada y intentar matar lo que es Volador. ¡Oh, oh, oh! Qué feileada, tú. Menuda puta feileada acabo de cometer aquí. Vale, cambia el Duskull. Vamos con la Pedrada. Uno, dos, tres. Vale, tres Pedradas. Voy a hacer a Sobrefuerza, ¿eh? Para curarme. Le quito ataque y encima le curo. O sea que es espectacular. Le quito ataque y me curo. Vale, perfecto. A ver qué me hace. Ingrane. ¿Qué coño es Ingrane? ¿Qué es Ingrane, tío? Un momento porque no tengo ni idea. Ingrane. Arraigo. Vale, 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 vale. Es arraigo. ¡Ok! Vale, no me importa. Vamos con... Podría hacer embargo Firelass. Vamos con Firelass y por lo menos le bajamos la defensa y así seguramente le matamos a la siguiente. Así que no estamos mal. Ahí está. Perfecto. Perfecto. 34%. Le bajamos la defensa. El siguiente le mata. Extrasensory no me quita absolutamente nada. Y el siguiente Firelass mata al Duskull. Vale, 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 vale. Vale, Pacheco, amigo. Pacheco sacándose la minga. Pacheco sacándose la minga fuertemente. Vas a tener que cambiar de Pokémon, Maboy. ¿A quién cambias ahora, eh? Firelass le mata, evidentemente. Ahí está, vale. Siguiente Pokémon. Este Pacheco, la verdad, que va a estar complicado de que me le mate, ¿eh? El Ectabus. Vale, tener algo dragón o algo así del estilo. No tengo ni puta idea, ¿eh? No tengo ni puyetera idea. Me va a hacer algo eléctrico, posiblemente, ¿no? Y si cambio de Pokémon es que no, porque tenemos las púas. Que las púas hacen bastante daño, ¿eh? Voy a tirar... Voy a bajar la defensa física con Firelass, yo creo. ¿Qué ha hecho? Vale, Leech Life. No quita demasiado. Vale, yo quito bastante. Encima le quito la defensa, lo cual es genialítico. Vamos a hacer Strems Up. Absorbe fuerza. Peta el Blizzard. No quita nada. Yo me recupero. Bueno, 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 bueno. Lo de este dicho no tiene sentido, amigos. Lo de Pacheco no tiene ningún tipo de sentido. No digo nada, lo digo todo. No digo nada, lo digo todo. Si todo va bien, que parece que va a ir bien, debo de poner el empate a uno en el puñetero marcador, ¿eh? El empate a uno en el puñetero marcador. El problema es que Pacheco no va a existir para mañana, ¿sabes? Vale. Firelass de nuevo. Bajamos la defensa. Ahí está. Vamos a meter pedrada, yo creo. Está bien. Pedrada. Metemos la pedrada. A ver si con suerte, con la defensa bajada, le puedo matar. Yo creo que sí, ¿no? Si hace cuatro o cinco pedradas, yo creo que puedo matar a ese Nido King de las pedradas y ya está, ¿eh? Te diría que sí. Pam, 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 pam. Está planteando, la verdad. Está planteando qué hago, qué cambio, no sé qué, no sé cuánto. Es que el látigo igno es un ataque brutal, la verdad. Que baje defensa y tal. Santom, tumba rocas, ¿no? Santom. Creo que es tumba rocas o algo así. Vale, le quita muy poco, lo resiste mucho, coño. Yo pensaba que no... Hostia, te juro por un momento que pensaba que le iba a quitar poco. Santom. Vale, estoy atrapado en la tormenta. Vale, voy a hacer stream sap y me curo otra vez de nuevo. No me importa. Rockblast, uno. También tiene pedrada, ahí está. Pero yo me vuelvo a curar, amigo, que quieras que te diga. Me vuelvo a curar entero. Me baja 12%, no me importa. Yo creo que Frigo lo que tiene que hacer es dinamaxizar a otro Pokémon, pero bueno. Firelash. Vamos con Firelash. Le vamos a quitar algo más posiblemente. Porque está bajado en defensa y le volvemos a bajar la defensa. Así que con eso ya estaría, yo creo, ¿eh? A ver qué hace Frigo, Adri. Yo creo que Frigo lo que tiene que hacer es plantear... Eh... El dinamaxizar, ¿eh? Si no plantea el dinamax Free Water y la verdad que lo tiene complicado, ¿eh? Vamos a volver a bajar el ataque. Dark Pulse. Ahí está. Es que con suerte no retrocedo. Vale, perfecto. No retrocedo. Yo me curo entero. Le vuelvo a bajar el ataque. Voy a volver a curar, ¿eh? Vale, Dark Pulse otra vez. Me vuelvo a curar. ¡Ay, flincheado! No me jodas. Vale, me curo otra vez. Poltergeist. Uf, no sé qué coño era eso, pero menos mal que me he curado, ¿eh? Vale, voy a meter la Fire Lash. Dark Pulse, por favor, no retrocedas. Vale, ahí está. Vale, nos quedamos al nido, Queen, chicos. Eh, la verdad que... Sufrido. Sufrido, pero sufrido de verdad. Y ahora mitad de vida Pacheco. Veremos a ver qué hace. Vale, saca el Toex. Cuidado con el Toex que va a querer... ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Voy a meter la Rock Blast. Future Sight, ahí está. Rock Blast, 14%, 14%, 14%, 14%, 14% y... ¡Wow! ¡Cinco golpes de pedrada! ¡Perfecto! Vale, ahora me voy a curar. Ahora me curo. Ahora me curo para aguantar el golpe, ¿eh? Es la cough. Vale, yo me curo. Más que nada para el Future Sight. Voy a hacer Fire Lash. Se vuelve a curar. Yo hago Fire Lash. Ahí está. Le bajo la defensa. Y me quita un 40%. Vale, no me puede matar. A priori no me... No me debe de matar, ¿eh? A priori no me debe de matar. Vale, ahora Rock Blast. Que tiene que quitarle bastante. Ahora, en vez de un 14, tiene que ser un 20, por lo menos. Por lo menos. Es la cough. Vale. 1, 20%. 2, 3. ¡Uy! Voy a hacer otro Fire Lash. Leaf Tornado. Cuidado con el... Me baja la precisión, ¿eh? No me jodan. Me baja la precisión, tío. Y me deja con un 9%. Y es más rápido, ¿eh? Es más rápido, tío. Pues acabo de perder a Toegis. O sea, a Pacheco, perdón. Acabo de perder a Pacheco, ¿eh? Quizá tenía que haber cambiado aquí, la verdad. Quizá tenía que haber cambiado. Voy a hacer Rock Blast. Vale, Leaf Tornado. Vale, pues aquí, obviamente, con esa defensa, chicos, lo que tengo que hacer es... Yo creo que Matthew aquí lo hace perfecto. Matthew Head Charge. A no ser que saque al Lidwick. Lo cual me da igual, porque luego podemos cambiar. Vale, Hecher le mata, ¿no? Vale, 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 vale. ¡Ariete! ¡Perfecto! Ok, Matthew. Bien, el Dupe Wall. Bien, ese Dupe Wall. Uf, pues al final, el Frigo me está poniendo... A ver, no contra las cuerdas, obviamente, pero cuidado, ¿eh? ¿No está dinamaxizando? Ah, sí, 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 sí. Lo que pasa es que no ha dinamaxizado. A lo mejor quiere dinamaxizar al Lidwick. A Happy Diego. Puede ser, ¿eh? Pero yo creo que... ¿Qué podemos hacer aquí, chicos? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos dinamaxizar? ¿Incluso? Voy a dinamaxizar. Dinamaxizo para tener más velocidad. Le quito un 56% de vida, lo cual está bien. Hyper Voice. No me quita nada. Voy a hacer otro Max Airstream. Para poder matarlo. Ahí está. Vale, y ahora entra el Electabush. Tenemos más velocidad. Voy a intentar atacar. Seguramente vaya a hacerlo grande y vaya a hacer Max War, yo creo, ¿eh? O sea, se vaya a proteger ahora para tener dos turnos gratis de dinamax grande. Es lo que yo haría, básicamente. Va a hacer Max War, seguramente, ¿no? Ah, pues no. Max Strike, que le quito un 41%, lo cual es perfecto. Max Flare, yo creo que lo aguanto. Lo aguanto de putos locos. Y ahora, a priori con Ariete, tengo que matarlo. Con Ariete, tengo que matarlo. Ariete, ¡vamos! ¡Vale! ¡Empate a uno en el marcador, amigos! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Ahí está! ¡Vale, vamos a llamada! ¡Gigi! ¡Gigi, Frigo! ¡Gigi, Gigi, ni qué hostias! El Dracovic que tiene, la madre que lo parió. El Dracovic es una locura, la verdad. Es una locura. ¿Cuál ataque es ese en español? Digo, no sé qué ataque es. Es absorbe fuerza, látigo hígneo y luego pedrada. No, pero pedrada sí. Absorbe fuerza era. Digo, ¿qué mierda de ataque ves ese? Absorbe fuerza, que te quita el ataque y encima se cura. Eso es impresionante, ¿eh? Pero es una locura esa mierda. Ese ataque, Frigo, está bastante roto, la verdad. ¿Para qué negarlo? Que se está roto, pero si digo, es que no puedo matarlo. De ninguna manera. ¿Para qué negarlo, la verdad? ¿Qué quieres que te diga? Vale, pues... ¡Empate a uno, Frigo! Empate a uno. Empate a uno. Cuidado, ¿eh? Mañana se decide a ver quién se pone por delante. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y tiene un matchball, por cierto. Quien gane mañana tendrá un matchball para pasado. O sea que... ¡Va a estar interesante, yo creo, eh, Frigo Madrid! Va a estar más interesante. Vale, pues nada más, chavales. Espero que te ha gustado este vídeo. Me encantaría que dejéis un grandísimo like, comentario. Todo lo que queráis. Y que suscriban también. Y que suscriban y nos vemos mañana. Mañana con más. Venga, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós, gente!